Hola, este es el video prometido tres pasos para que un hombre tenga miedo a perderte. Hace poco escuché a Regina Carrot, es quien es una revolucionaria del empoderamiento de la mujer y así como ella hay muchas otras, entre ellas María Marín, que hace poco leí su libro y habla mucho de lo que es este el empoderamiento de la mujer. Bueno, aquí te voy a explicar los tres pasos que según Regina Carrot nos habla para para tener o atraer a esa persona que tú quieres en tu vida si eres soltera o si por ejemplo estás casada y quieres tener una mejor relación o mejor convivencia con tu esposo, bueno, estas son las tres. La número uno, quítale su seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Quítale cosas a los que tiene acostumbrado, a que tú lo tienes acostumbrado y que él no las valora. Por ejemplo, si tú estás acostumbrada a estarle mandando mensajes en la mañana o en la noche o a veces, por ejemplo, le haces su cafecito en la mañana y a veces ni te lo agradece porque anda las carreras o a veces ni te contesta los mensajes, yo te recomiendo que dejes de hacerlo. El número dos, sea una persona independiente. Esto quiere decir que cuando estás en una relación normalmente y tú estás enamorada, por ejemplo, estamos hablando de que está soltera en este caso, cambias tus hábitos, tus rutinas, dejas a un lado todo eso por tratar de complacerlo y hacer las cosas que él quiere. Pues esto quiere decir que tú siempre vas a estar disponible para él, lo cual está cediendo gran parte de lo que tú eres o las actividades a las que tú estás acostumbrada. Entonces tienes que darte tu lugar, que él te pregunte si estás disponible, si puedes hacer las cosas, es decir, que seas tú, o sea, que no dejes de hacer tus cosas por tratar de complacerlo. Esto no quiere decir que lo hagas siempre, puedes complacerlo de vez en cuando, pero no quiere decir que lo hagas siempre con tal de dejar de hacer lo que tú normalmente haces por complacerlo. Y el número tres, recuerda cuál es tu valor, tu valor como mujer, o sea, si conoces tu valor, te das a respetar. O las dos cosas quiere decir que, por ejemplo, tu esposo y tú son un equipo, o por ejemplo, tu novio y tú van a formar parte de un equipo y tienen que darse su valor los dos. Esto quiere decir que si tú estás transmitiendo inseguridad a esta persona, a tu esposo o a tu novio, pues van a decir, ah, pues con ella voy a hacer lo que yo quiera, le voy a decir que esté a la hora que yo quiera, y no le voy a dejar de hacer ciertas cosas que a ella le gustan, con tal de que me complazca, porque pues ella debe hacer lo que yo digo. Y no es así. Algunas dicen, ¿por qué estoy soltera si yo soy tan buena? Pero pues tiene mucho que ver el valor que tú te des como mujer. Entonces vamos a recordar. Número uno, quítale tu seguridad, quítale su seguridad. Número dos, si una persona independiente, esto no quiere decir que lo hagas, que cambies todas tus rutinas por hacer o complacerlo a él. De vez en cuando puedes hacerlo, pero no siempre. Y número tres, date tu valor, ¿sí? Como mujer, ¿sí? Que te des a respetar. Que quiere decir que si, por ejemplo, él te dice que tú tienes que hacer diario ciertas cosas, pero tú estás acostumbrada a hacer otras, pues también de vez en cuando tú puedes hacer unas cosas ese día y complacerlo a él. Pero esto no quiere decir que siempre vayas a estar haciendo lo mismo. O sea, es que tú también hagas lo que a ti te gusta hacer, que tú seas tú y que no dejes de hacer las cosas a las que tú estás acostumbrada a hacer por complacerlo. ¿Sí me explicó? Bueno, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.